Vamos a conocer Clara Guerrero, presentado por Colombia 300. Yo soy Clara Juliana Guerrero, soy de Colombia, Suramérica, y represento a Colombia 300. Yo empecé a jugar bolos cuando estaba muy pequeña, cuando tenía nueve años. Mis padres y mis abuelos jugaban bolos en mi departamento y representaron a mi departamento en muchos torneos nacionales. Mi hermano también jugó y pues así viéndolos competir fue como me motivé a empezar a jugar boliche. La primera selección Colombia que hice a nivel juvenil fue en 1995 y competí muchas veces por la selección Colombia, que me dio la oportunidad de mejorar y pues estar ahora donde estoy. Hubo un momento en mi carrera en donde tenía que tomar una decisión muy importante y era si me quería quedar en Colombia y seguir compitiendo por la selección Colombia o seguir aún más adelante, venirme para los Estados Unidos para aprender mucho más y en el futuro poder entrar al tour profesional. En este momento fue cuando tomé la decisión de venirme a la Universidad de Wichita en Kansas, en donde tiene el mejor programa de bolos en los Estados Unidos. Mi tiempo allí no fue fácil, fue un choque cultural muy grande, pero a la misma vez aprendí muchísimo del bolos, me volví una persona mucho más versátil y pues esto me ha ayudado muchísimo para triunfar el día de hoy. Representar a mi país a nivel internacional en muchos torneos me ha dado la oportunidad de madurar muchísimo en el bolo y pues en mi vida personal también. Tanta competencia me ha dado la experiencia para ser más fuerte cada día en competencias y en finales. Ha sido un proceso muy largo, pero que gracias a él he podido mejorar y estar en donde estoy hoy, acá en Estados Unidos, compitiendo en el tour profesional. Yo llevo jugando bolos por 18 años y definitivamente he tenido unos coaches muy importantes en mi carrera. En Colombia tuve a una persona muy importante que me aprendió a mejorar y que me enseñó cómo tener la disciplina para ser una deportista de alto rendimiento, que fue Floberto Valderrama. Después tuve otro entrenador, después de él, Fernando Guerrero, que me llevó al nivel en donde pude competir en mayores, a nivel internacional. Y luego el venirme a los Estados Unidos, a la Universidad de Wichita, Mark Lewis y Koch para quien definitivamente me enseñaron mucho acerca de versatilidad y cómo llegar a un nivel profesional y pues mucho más alto. Ahora, cuando estoy en el tour, aprendo de todos los profesionales, de Rick Binoid y de todas las mujeres que son excelentes y que llevan muchos años en el tour. Cuando vine a los Estados Unidos a jugar por la Universidad de Wichita, pues tuve la oportunidad de jugar con diferentes compañías de bolos, pero al salir de allí fui contratada por la Columbia 300. Obviamente para jugar con las bolas, pero al mismo tiempo para representarlos acá en los Estados Unidos con la comunidad latina. Ha sido un trabajo que disfruto muchísimo, ha sido muy lindo promover las bolas y promover los bolos en nuestra comunidad latina e hispana. Primordialmente trabajo en Texas, en donde hay muchos torneos latinos, en donde puedo compartir con la gente y lo he disfrutado muchísimo. Tener la oportunidad de competir con una compañía tan excelente como Columbia 300 ha sido definitivamente una de las llaves principales de mi éxito en el día de hoy. Cuando me fui al tour el primer año, ya estaba con la compañía y al tener las bolas y conocerlas muy bien, y tener bolas tan buenas que leía en la parte media de la pista y me complementaba mi juego muy bien, pues hizo que todo fuera mucho más sencillo para mí. ¿Qué es lo que te ha hecho para competir con la Universidad de Wichita? ¿Qué es lo que te ha hecho para competir con la Universidad de Wichita? Los Estados Unidos a nivel profesional no ha sido fácil, compito contra mujeres que han estado en el tour por muchísimos años, pero lo he logrado. Al clasificar para la Women's Series fue una experiencia muy bonita, he aprendido muchísimo estando en el tour y pues espero poderlo seguir haciendo por muchos años. ¿Qué es lo que te ha hecho para competir con la Universidad de Wichita? ¿Qué es lo que te ha hecho para competir con la Universidad de Wichita? Este año he tenido el año más lindo de mi carrera deportiva. Tuve la oportunidad de representar a mi país en el campeonato mundial de la FIQ que fue en Las Vegas al final del mes de julio y tuve la oportunidad de ganar la medalla del todo evento y la medalla del Masters, la medalla de oro. Dos medallas de oro en el mismo torneo. Fue súper emocionante, me sentí súper orgullosa de representar a mi país y pues definitivamente no creo que se pueda repetir y lo pueda hacer en el futuro. Así que estoy muy agradecida a la vida por lo que me dio este año. Este año he tenido un año en donde he viajado muchísimo acá en el tour profesional en los Estados Unidos y por la selección Colombia. Ahora voy a competir en un campeonato suramericano, se llama los Juegos Bolivarianos por la selección Colombia. Voy a estar el otro año en un suramericano que va a ser en Colombia y también pues voy a representar Colombia 300 acá en el tour femenino, en el Women's Series y que tenemos dos paradas más en enero y pues que siempre me hacen muy feliz poder competir y jugar. Gracias por conocer a Clara Guerrero, presentado por Colombia 300.